Un tinto con José Gómez Daza Un tinto con Juan Manuel Galán Pachón, Partido Liberal. ¿Qué piensa la actitud del presidente Uribe frente al gobierno de Santos? Bueno, yo creo que el presidente Uribe se ha empeñado en co-gobernar, pero afortunadamente el presidente Santos se ha empeñado en demostrar independencia frente al gobierno anterior y frente al presidente Uribe. Y además la agenda legislativa con un talante liberal muy fuerte ha hecho que vengamos en un franco proceso de fortalecimiento del liberalismo del Partido Liberal y por supuesto eso debe ser de las cosas más incómodas para el presidente Uribe. ¿Cómo ve las relaciones con Venezuela y Ecuador en el presidente Santos y la actitud del presidente Uribe frente a la actitud de Santos? Yo creo que la actitud del presidente Santos ha sido no de jefe de gobierno como veníamos teniendo en el tiempo de Uribe de los ocho años de su presidencia, sino como jefe de Estado. Y la diferencia es de marca mayor porque el jefe del Estado se preocupa por los intereses del Estado más allá de su gobierno. Intereses que trascienden los gobiernos, que van relacionándose con la gente, con la economía, con el comercio, con la política y eso lo ha entendido muy bien Santos y todo el país en las encuestas respalda su gestión en cuanto a las relaciones con Venezuela y Ecuador. ¿A qué viene la Costa Caribe? Brevemente. Vengo a respaldar a nuestros candidatos del Partido Liberal, el doctor José Antonio Segebre a la gobernación del Atlántico y candidatos que interpretan para mí la renovación, el cambio en el Partido Liberal, los principios liberales, como Carlos Martín Leyes, candidato al Consejo de la Ciudad de Barranquilla. Muy amable, siga usted con más noticias Liliana en estudio.